bien pues ahora vamos a ver cómo se hace una compuerta OR vamos a abrir nuestro ISN aquí tenemos abierto el proyecto anterior que era la compuerta NAND vamos a hacer aquí un nuevo proyecto presionando en este botón aquí vamos a ponerle el nombre compuerta OR hacemos clic en siguiente, ponemos el número de pieza del XC3S100E que es el de la tarjeta que nosotros tenemos que es la BISYS2 ya lo que le configuramos la vez anterior ya lo tenemos aquí el siguiente y finalizar aquí lo que vamos a hacer es un proyecto nuevo source, un módulo Verilove y aquí le vamos a poner compuerta POR a mi me gusta ponerle el mismo nombre del proyecto siguiente vamos a decirle aquí la entrada A la entrada B y la salida Y aquí hay que cambiarle a salida ¿de acuerdo? y ya siguiente y finalizar ahora aquí lo único que vamos a hacer es asignar assign a Y igual a A OR B fíjense bien este símbolo que tenemos aquí es el símbolo que está a la izquierda del número 1 de su teclado le llaman pipe o le llaman barra vertical ¿si? pues así es como se implementa una una compuerta OR en lenguaje VLOG guardamos ahora aquí en PROJECT EN SOURCE vamos a generar la el archivo para cablear eléctricamente vamos a ponerle como tu puerta POR ION UCF siguiente lo analizamos y aquí de nuestro acordeón que sacamos de la hoja de datos vamos a poner aquí los dos switches y lo que viene siendo 1 entonces si se fijan aquí el switch 0 y el switch 1 tenemos el switch 0 va a estar pegado a la terminal P11 del FPGA que vamos a ponerlo a la entrada A aquí en estas comillas va una de estas ¿si? entonces a la entrada A y luego aquí vamos a poner la entrada B y aquí en el LED 0 que está cableado a la terminal M5 de FPGA vamos a poner la Y guardamos aquí podemos ya sintetizar para verificar el lenguaje verilo que no tengamos ningún error ahí está aquí podemos hacerle doble clic para ver el archivo RTL este es el RTL una notación de bloque que tenemos las dos entradas AB y la salida Y si hacemos doble clic ahí vemos es una compuerta OA ¿si? eh hacemos clic derecho aquí en implementar diseño corremos aquí es donde ya se genera eh un un lazo entre el lenguaje Verilog y lo que viene siendo el UCF con las terminales eléctricas del componente ya que está entonces generamos el archivo para programar ¿si? aquí tenemos la consola donde explica que es lo que está haciendo el programa también si tenemos errores pues aquí nos va a decir los errores los warnings ya lo generó perfecto entonces abrimos aquí el programa ADEP ya detectó aquí nuestra tarjeta eh buscamos el archivo aquí en compuerta O es el archivo .bit lo abrimos le decimos que si lo que pasa es que tenemos no tenemos aquí el 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 clock declarado ¿si? entonces le ponemos que si programamos si ahí está ya lo podemos cerrar ahora si se fijan nosotros programamos los dos switches el switch 0 y el switch 1 ahí está ahí está la OR si se fijan enciendo el switch enciendo el otro ahí están con cualquiera de los dos que encienda se enciende si enciende los dos también se enciende el LED se apaga los dos se apaga ahí está la compuerta OR muchas gracias entonces no 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 no